Hola, ¿qué tal? Soy Jan y vengo el día de hoy a que practiquemos juntos yoga. Entonces, te voy a pedir que traigas tu tapete. Hoy no vamos a necesitar ningún otro aditamento, solamente nuestra presencia y mucha conciencia en nuestra respiración. Vamos a inhalar y exhalar todo el tiempo. Entonces, cierro mis ojos y voy a empezar inhalando. Y exhalando. Vamos a hacer hoy una respiración diferente. Entonces, te voy a pedir que inhales, lleves el aire hacia arriba, exhales y lo lleves hacia abajo. Inhala, ahí inflo el abdomen, exhalo, lo llevo hacia atrás. Inhala, infla el abdomen, exhala, voy hacia atrás. Pon tus manos aquí para que puedas sentirlo. Inhala, aquí hacia afuera. Inhala, exhala, inhala. Como si quisieras que tu abdomen se inflara y luego exhalas. Ahora vamos a regresar a nuestra respiración normal. Inhala, exhala, inhala, exhala. Junta tus manos y vamos a pensar en una intención para esta práctica. Inhala, inhala, exhala. Si hay algo que quieres trabajar, si se la quieres dedicar a una persona, a una situación. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y piensa si hay algo que quieres trabajar el día de hoy. Puede ser nuestra paciencia, puede ser nuestra fuerza, puede ser el tener calma, el relajarme. Inhala, exhala. Inhala, poco a poco ve abriendo tus ojos. Poco a poco suelta tus manos. Y vamos a empezar haciendo movimientos. Y voy hacia arriba. Estira la espalda. Y suelta, como si fueras un globo. Arriba. Y suelta. Me voy a poner de lado para que veas como también participa esta parte de la espalda y del abdomen. Voy arriba. Y suelta. Voy arriba. Y suelta. Voy arriba. Y suelta. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. ¿Viste cómo se involucra desde la parte baja de la espalda? Ok. Entonces, ahora vamos a hacer algunos movimientos para ir soltando también la espalda. Y entonces, voy hacia enfrente. Y voy hacia el lado. Y vamos aflojando un poquito la espalda, la cintura, el abdomen. Y voy soltando. Aquí suelta la cabeza. Y ve hacia el otro lado. Suelta. Poco a poco. Ve soltando tu cuerpo. Y va preparándolo para trabajar. Vamos arriba. Y vamos abajo. Ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y vamos hacia el otro lado. Primero bajo. Giro. Y voy hacia atrás. Giro. Bajo. Voy hacia atrás. Lo dejo caer. Voy hacia atrás. Uno más. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Perfecto. Ahora, vamos a ir caminando con nuestras manos. Y vamos a tratar de llegar lo más lejos que puedas. Ahí donde puedas llegar. Estira tus manos. Unas manos como de copita. Así. Y ahí estira. Baja tu cabeza. Lo más que puedas. Y ahí relaja. Levanta la mirada. Y ahora vas a dar unos pasitos con tus manos hacia los lados. Para estirar un poquito más. Estira. Regreso al frente. Camina con tus manos. Tu mirada en el piso. Y ahí suelta. Suelta tu espalda. Suelta tu cabeza. Y vamos del otro lado. Ahí lo más lejos que puedas. Regreso. Ahí bajo mi cabeza. Y ahora fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a estirar la espalda. Viendo hacia el piso. Pero hacia lo lejos. Para que demos oportunidad que la espalda se haga en una línea. Aquí. Y luego. Voy a bajar mi cabeza. Y ahí sí voy a hacer una curva en mi espalda. Ahora voy desenrollando. Y luego voy. Desenrollo. Estiro mi espalda. Voy hacia adentro. Estira tu espalda. Y ve hacia adentro. Ahí hago una curva. Y estiro. Y estiro. Voy hacia atrás con mis manos. Y regreso. Ahora llevo mis brazos arriba. Y voy a empezar a trabajar hombros. Y toda la parte superior. Voy soltando. Y poco a poco voy incluyendo el torso. Los brazos. Los brazos. Los hombros. La cintura. Y el abdomen. Cada vez lo voy haciendo más grande. Y voy soltando más. Poco a poco voy haciendo un círculo más amplio. Y ahí quedo. Inhala. Exhala. Baja tantito tus hombros. Ahí. Inhala. Exhala. Meto mi abdomen. Ahí. Ahora vamos a ir hacia el otro lado. Empiezo chiquito. Voy sintiendo. Y voy haciendo mucha conciencia. De que cada movimiento. Mi cuerpo. Va equilibrando. Y va tensando. Y soltando algunos músculos. Para poder hacer la postura. Voy abriendo más. Abro. Y voy estirando mi espalda. Estira. Ayuda a tus vértebras. A tener mayor espacio. Hasta arriba. Ahí. Estírate. Como si quisieras llegar al cielo. Mete el abdomen. Y ahora sí baja. Despacio. 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 Y ve. Soltando. 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 Y vamos hacia arriba. Ahí. Empujo hacia arriba. Y suelto. Suelta tus brazos. Suelta tus brazos. Una última vez. Vamos arriba. Y ya que estoy arriba. Ahí empujo. Meto el abdomen. Y suelto. Suelta hombros. Suelta brazos. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a estirar un brazo. Vamos a estirar el otro. Ahora fíjate bien. Voy a cruzar este brazo. Y con esta. Voy a empujar un poquito hacia atrás. Para estirar. Los regreso. Igual. Doblo mi brazo. El otro me empujo. Y aquí estira. Vamos a estirar todo el brazo. Ahí. Estíralo. Suelto. Y regreso. Vamos a ir hacia atrás. Las manos de copita hacia atrás. Y luego. Lo meto. Voy hacia enfrente. Y voy dándole movilidad a los hombros. Adentro y afuera. Recuerda. Como cuando movemos los hombros. También le vamos dando movilidad a la columna. Ahí. Ve calentando tu espalda. Ahí. Observa. Si tienes alguna molestia. O si en algún momento te falta. Soltar y darle más flexibilidad. Puedes hacer estos ejercicios en la mañana. Cuando despiertes. Ahí. Estira. Doblo. Y ahí. Estira. Doblo. Y estira. Ahí. Vas a recorrer un poquito más tus manos. En copita. Y tu mirada va hacia arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y poco a poco es soltando. Suelta, 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 suelta tu cuerpo. Haz algunos movimientos hacia adelante y hacia atrás. Para que acabe de soltar. Ahí está. Le damos movilidad hacia enfrente y hacia atrás. Y vamos a empezar. Vamos a ir hacia arriba. Te invito a que te pares. Te levantes ahí. Y vamos a empezar. Recuerda la posición con la que empezamos. Siempre es la abertura de los pies. Es al ancho de tu cadera. Aquí están estos huesitos. Aquí es donde tienes que checar que tus pies, tus rodillas, tus tobillos y tus pies estén alineados. Que no esté uno para afuera, el otro hacia adentro. Exactamente viendo todo hacia el mismo lado. Ahí. Ahí. Ya construí la parte de abajo. Checa que los arcos no se venzan hacia abajo. Si es así, levanta un poquito para que estés alineada. Y poco a poco ve construyendo la postura. Aquí meto el abdomen. Voy levantando aquí. Hacia arriba. Hombros atrás y abajo. Y ahí empezamos. Listo. Voy a juntar mis manos aquí. Y vamos a empezar. Ahí. Con mucha conciencia. Vamos a doblar nuestras rodillas. Ahí. Y ahí nos vamos a quedar. Inhala. Exhala. Recuerda que esta parte vaya hacia atrás. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Que no se junten tus rodillas. Acuérdate de la alineación. Y ahí se inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y voy hacia arriba. Levanto brazos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Voy hacia abajo. Exhala. Suelto mi cabeza. Ahora. Coloco mis manos enfrente. Y mi mirada va a lo lejos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Coloco mis manos en el tapete. Abro mis dedos. Y de ahí voy hacia atrás. Dando un paso. Otro paso. Abro mis manos. Y llevo hacia atrás la cadera. Y mis hombros van hacia atrás. Ahí empuja. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Checa que no se te atoren aquí los codos. Checa que estés con el abdomen adentro. Y no es tan necesario que llegues al piso si estás lastimando. Si tú no llegas, doblas tantito tus rodillas. Porque lo que estamos trabajando aquí es la espalda. Entonces, lo más importante es estirar nuestra espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a llevar el peso hacia mis manos. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta adelante. Hasta atrás. Justamente para alinear el hombro, el codo y la muñeca. Ya que estoy exactamente encima de mis muñecas. Ahí. Ya tengo alineados mis manos, mis brazos. Ahora, checo cómo está mi espalda y cómo está el abdomen. Checa que no se te caiga. Ahí levanta. Y ahí mete el abdomen. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vas a poner tus rodillas. Vas a poner tus empeines. Y fíjate bien. Vas a doblar poco a poco tus codos. Levantas. Ahí vamos a deslizar y levanto. Voy hacia atrás. Coloco mis dedos. Coloco bien mis palmas. Abro mis dedos y voy hacia atrás. Ahí de nuevo. Suelta tu cabeza. Ve si están alineados tus pies y tus manos. Ve de nuevo a la plancha. Coloca tus piernas. Ve hacia atrás. Y suelta tus manos. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Vamos hacia arriba. Y vamos de nuevo a construir la postura. Entonces, vamos hacia arriba. Vuelvo a alinear mis pies. Acuérdate. Lancho los arcos que no estén vencidos. Ahí subo. Voy apretando todo de abajo hacia arriba. Meto el abdomen. Hombros atrás de abajo. Y ahí empiezo. Listo. Subo aquí mis manos. Inhalo. Exhalo. La mirada va hacia arriba. Y ahí. Voy hacia abajo. Lanzo mis manos arriba. Ahí está. Voy abajo. Suelta tu cabeza. Voy enfrente. Voy abajo. Una pierna atrás. La otra. Hago mi plancha. Voy hacia atrás. Regreso. Y bajo. Suelto. Ya podemos hacer esa parte más fluida. Vamos de nuevo. Vamos hacia arriba. Sube despacio. La cabeza hasta el final. Y vamos de nuevo. Vamos a empezar. Alineo. Brazos arriba. Bajo. Ahí. Observa que no se te cierren las rodillas. Ahí. La cadera va hacia atrás. Los brazos bien alineados arriba. Listo. Ahí. Voy abajo. Suelto. Voy arriba. Voy abajo. Un pie. Y el otro. Aquí reviso mi plancha. Listo. Y el otro. Bajo rodillas. Bajo mis empeines. Cierro codos. Voy hacia abajo. Deslizo. Voy hacia arriba. Ahí siente como tu abdomen se estira. Vuelvo a colocar mis dedos. Llevo hacia atrás. Vuelvo hacia atrás. Voy a llevar mi pie derecho hacia enfrente entre mis manos. Ahí. Si tú no llegaste lo puedes jalar con tu mano. Ahí. Observa que esté aquí la alineación para que esté correcta tu postura. Inhala. Exhala. Y ahí. Aprietas. Y poco a poco vas hacia arriba. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Respiramos un poquito más. Junto mis manos y voy hacia atrás. Hago una torsión. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso. Pongo mis manos. Y la llevo hacia atrás. Voy hacia atrás. Llevo ahora el pie izquierdo entre mis manos. Checo mi postura, sobre todo que tenga aquí el ángulo. Y cuando ya siento que estoy segura, subo ahí. Fuerza. Voy arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo mis manos. Y llevo ahora hacia acá. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso. Pongo mis manos. Llevo hacia atrás. Mi plancha. Voy hacia atrás. Y poco a poco voy regresando. Una mano. La otra. Caminan hacia atrás. Y voy arriba. Ve hacia arriba. y baja. ¿Cómo lo sentiste? Bien. Vamos a trabajar un poquito más en la conciencia de los movimientos para que veas qué músculos son los que tú tienes más fuertes en donde te falta fuerza y lo hagas poquito más. Hoy vamos a trabajar mucho en la conciencia de los movimientos y a que la postura vaya siendo cada vez más correcta, que podamos alinear y yo misma ir corrigiendo que es lo que me falta para lograrlo. Lograrlo, ¿sale? Entonces, vamos de nuevo. Vamos al frente. Alineo, ya sabes, primero tus pies, que todos los dedos de los pies se abran, que mis rodillas no se vayan hacia afuera. Ahí, otra vez construyo de abajo hacia arriba. Voy haciendo conciencia, si estoy alineado, si está abierto al ancho de mi cadera y ahí voy. Levanto el abdomen adentro, hombros arriba y atrás. Voy hacia atrás, voy hacia atrás, ahí. Inhalo, exhalo, ahí. Voy abajo. Suelta tu cabeza. Levanto ahí, derechita mi espalda. abajo, un pie, el otro. Abro mis manos, corrijo, ahí que esté alineado. Listo. Bajo rodillas. Cierro codos, voy hacia abajo, ahí, deslizo. Elevo. Coloco mis pies. Y llevo hacia atrás, despacio. Ahí está. Ahora vamos a subir una pierna. Y luego voy a abrir la rodilla. Y abrir. Abrimos la cadera. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora cierro. La llevo a enfrente. Y la dejo flotando. Aquí trabajo la fuerza de mis brazos, de mi abdomen y de todo mi cuerpo. Inhala. Exhala. Voy de nuevo hacia arriba. Cerrado. Y cierro. Voy con la otra pierna. Voy arriba. Lo más que puedas. Abro. Doblo. Estiro. Inhala y exhala. Cierro. Y de ahí nos vamos doblando nuestras rodillas hacia el frente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Voy hacia atrás. Arriba. Inhala y exhala. Poco a poco la voy bajando. Vuelvo a corregir mi postura. Checa tus brazos, que no estén atorados los codos. Voy a bajar las rodillas. Llevo mis manos hacia atrás. Ahora suelto mis manos. Las llevo hacia atrás. Inhala y exhala. Inhala. Levanto poco a poco. Perfecto. Inhala y exhala. Inhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora vamos a trabajar un poquito de elasticidad. Te voy a pedir que te sientes. Aquí. Y vamos a tratar de juntar nuestros plantas de las pies. Entonces, puede ser aquí. Y vamos a empezar acá para que no nos sientas como la presión. Observa qué tanta apertura tienen nuestras caderas. Y entonces, aquí igual estiro la espalda y suelto. Estiro y suelto. Estira tu espalda. Suelta. Y ahora sí, poquito a poquito vamos viendo. Si tú quedaste aquí, con eso está bien. Solamente trata de inhalar y al exhalar, suelta. No es necesario que hagamos aquí. Solamente es inhalar y poco a poco, soltando el aire, dándole tiempo a que la articulación dé de sí. Entonces, inhala, exhala. Si tú quedas aquí, perfecto. Si puedes, un poquito más. Lo que tú puedas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Suelta. Como cuando tienes un pendiente y respiras. Y lo sueltas. Así igual. Aquí vamos soltándola y vamos dando mayor apertura a nuestra cadera, a nuestras piernas. Si a ti sientes que te está estirando demasiado aquí, que te está lastimando, puedes poner aquí alguna cobijita enrollada aquí abajo para que descansen tus piernas y no tengas que estar apretando, es soltar. Entonces, puedes colocar una toalla, una cobijita enrollada aquí abajo, otra del otro lado, o un libro de sus gruesos, ahí, para que tengas un soporte. Porque en esta ocasión lo que estamos trabajando no es fuerza, es soltar. Entonces, hasta donde tú llegues, si es aquí, está muy bien, poco a poco, conforme lo vayas haciendo, y vayas haciendo conciencia de que es soltar. Para tener mayor flexibilidad, lo que tenemos que trabajar justo es el soltar. Entonces, inhala, y al exhalar, suelta, un poquito más. Inhalas, exhalas, inhalo, y al exhalar, otro poquito más. Eso, inhalo, exhalo, un poquito más. Perfecto. Ahora, fíjate bien, vamos a juntar un poquito más los pies hacia adentro. Ahí, lo mismo, si yo estoy aquí, perfecto. Solo inhalo, suelta. Inhalo, saca el aire y suelta. Inhalo. 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 Perfecto. Ahora los juntamos un poquito más. Y entonces, de nuevo, ve acomodando aquí tus apoyos para que te permitan soltar un poquito más. Pero recuerda que esto es, poco a poco, conforme lo vayamos practicando, va dando un poquito más de sí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala y suelta. Inhala. Perfecto. Ahora, otro poquito más. Listo. Ahí. Inhala. Trata de no apretar. De no, al querer lograrlo, tensar los músculos. No, es al revés. Suelta. Sí, suelta. Dale tiempo a la articulación. Inhala. Exhala. Y ve cuántas respiraciones son las que puedes lograr soltar. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Suelta un poquito más. Y ahora, fíjate bien, donde tú hayas quedado puede ser aquí, 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 en cualquiera de las posiciones. Vamos a tratar de ir hacia adelante. Eso va a ayudarnos a abrir un poquito más. Y ahí, trato de bajar lo más que pueda. Si estoy lastimando la articulación, cierra mejor un poquito. Y poco a poco, dale tiempo a tu cuerpo para que con cada práctica vaya abriendo más. No lo forces. Solamente dale la indicación. Inhala y exhala. Pero no es de sufrir. Es solamente de ir haciendo conciencia de cómo está mi cuerpo y qué es lo que tengo que ir haciendo para irlo soltando un poquito más. Entonces, poco a poco, voy yendo hacia abajo. Conforme tú lo vayas sintiendo, bajas. Y trata de llegar lo más abajo que puedas. Ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 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 En calma. Poco a poco, ve metiendo tu cabeza para que vayas subiendo poco a poco. Y vayas construyendo la postura. ¿Cómo lo sentiste? ¿Afloja un poquito más? Ok. Vamos a regresar nuestras piernas un poquito más adelante. Y ahora sí vamos a abrir. Y a cerrar una pierna. Y aquí una y otra para ayudar a relajar un poquito. Un de un lado y del otro. Ahora la cierro, pongo mis manos hacia atrás y ahora vamos a ir de un lado al otro. De un lado al otro. Poco a poco. Vamos girando un poquito más. Hasta donde tú llegues. Regreso. Y ahí. Ahora, fíjate bien. Nos vamos a sentar y vamos a abrir una pierna. Con cuidado. Con cuidado. Y la otra la vamos a doblar. Ahora, ¿qué tengo que cuidar? Mi pie tiene que estar viendo hacia arriba. Mi rodilla hacia arriba. Aquí mis deditos van hacia arriba. No van aquí caídos. Van hacia arriba. Todo tiene que estar alineado aquí. Exacto. Que no se caiga hacia arriba. Como si quisiéramos abrir hacia atrás. Ahí. Voy hacia arriba. Acuérdate. Hombros atrás y abajo. Y ahora sí, con mi pierna dobladita, aquí voy a llevar mis brazos primero hacia arriba y hacia abajo. Inhalo. Exhalo. Ve sintiendo como toda tu espalda está trabajando. Como si la fueras colocando y le fueras dando fuerza. Piensa en tu espalda cuando subes y bajas tus brazos. Sube. Y baja. Perfecto. Ahora sí, vamos a deslizar nuestra mano hacia los dedos, hacia donde yo llegue. Si es aquí, aquí, aquí. Está perfecto. Solamente vamos a trabajar el estiramiento. Vamos hacia acá. Los deditos hacia arriba. Y ahí trato de jalar. Una vez que estoy arriba, ahí estiro. Estiro. Que no se cierre. Es un ejercicio de apertura. Entonces abre. Ahí. Y nada. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Voy hacia arriba. Bajo. Aflojo un poquito. Y ahora fíjate bien. Lo hicimos de frente. Ahora vamos a ir hacia allá. Entonces, giro mi torso y voy hacia mi pierna. Ahí estiro. Y poco a poco voy bajando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Regreso poco a poco. Coloco. Perfecto. Perfecto, ahora vamos a hacerlo del otro lado, voy a doblar mi pierna y estirar la otra, recuerda alinear, primero mis pies hacia arriba y checo que mis dedos y rodilla y mi cadera estén en el mismo, ahí estoy y ahora voy con el abdomen, levanto espalda y ahí elejo, inhala, exhala exhala, ve hacia arriba, siente la postura y vamos a abrir y vamos a ir hacia un lado, baja lo más que puedas, voy de frente, abro y levanto, inhala, exhala lo más importante es abrir, que no se caiga para que yo llegue más, no, hasta donde tú llegues, abre, inhala, exhala y siente como va trabajando todo tu costado regreso, vamos de lado, recuerda primero giro hacia mi pierna, alineo y de ahí trato de bajar hasta donde yo pueda bajo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, voy hacia arriba, levanto y alineo. Siente sentir el trabajo en todo el torso, mucho estiramiento aquí en los lados y seguimos trabajando toda la parte baja de la espalda y toda la espalda, toda la parte de los músculos erectores que son los que jalan a la columna que están en la espalda, eso estamos trabajando. Con cada alineación de la postura que tú hagas, aunque no tengas movimiento, estás trabajando tu espalda y eso nos permite tener una mayor salud física y en nuestros huesos y en nuestros músculos, porque lo estamos enseñando a cómo es la postura correcta para que en el día a día no se caigan. Entonces vamos trabajando esto para que podamos tener una mejor postura y para que todos los músculos estén activos. ¿Listo? Entonces vamos a doblar, vamos a poner una pierna delante y una atrás, pongo mis manos en las rodillas y bajo. Ahí voy a soltar y voy a darle un poquito de soltura a la parte baja de la espalda. Ahí vas a empujar con tus palmas hacia arriba y luego vas a bajar. Empujas, ahí siente tu espalda y voy hacia abajo. Empuja, voy hacia abajo, empuja y suelta. ¿Cómo vas teniendo conciencia de tu espalda? Inhala y exhala. ¿La sientes fuerte o todavía necesitamos trabajar un poquito más? Poco a poco lo vamos logrando. Inhala y exhala. Inhala y exhala. ¿Listo? Ahora vamos a hacer las dos piernas. Entonces estiro una, estiro la otra. Ahí voy a llevar un poquito hacia atrás la cadera. Vamos a ir haciendo hacia arriba y hacia abajo en punta y en flex. Punta, flex, meto el abdomen. Punta, flex, punta, flex, punta, flex. Eso es. Y ahí vamos dando fuerza a toda la pierna. Ahí vamos a detenernos. Observo que esté alineado. Recuerda, es los dedos de los pies, el tobillo, la rodilla y mi cadera. Todos hacia el mismo lado. Ahí de nuevo veo cómo me quedó. Mi espalda se ya se me cayó. Levanto, hombros arriba y abajo. Y ahí, ahí vamos a sostener un poquito. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿Se ve muy fácil? Sí, sí, se ve fácil. Pero estar en esta postura es un poquito retador porque estamos trabajando todos los músculos aun cuando no se muevan. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Perfecto. Pongo mis manos aquí. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a doblar las rodillas ahí donde están. Y vamos a extender. Igual, si tú lo estás haciendo aquí, lo mismo. Doblas, estiras. Doblas, doblas, estiras. Abres un poquito. Doblas, estiras. Doblas, estiras. Y poquito a poco vamos a ir cerrando. Voy aflojando. Poquito a poco voy cerrando. Poco a poco voy cerrando mis piernas. Les doy tiempo a que cierren. Doblo. Me tomo de las rodillas. Y me abrazo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Nos vamos a sentar con nuestras piernas cruzadas. Líneo. Inhala. Y exhala. Y ahí. Vamos a inhalar y exhalar para terminar nuestra clase. Y vamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo bajo mis manos. Ahí. Y me acuerdo de la intención con la que empecé esta clase. Inhala. Exhala. Y doy gracias por estar aquí. Por dedicarle un tiempo a mi cuerpo, a mi mente y a mi corazón. Y gracias por estar aquí. Hasta luego. Y gracias por estar aquí.